Todo era tan normal cuando no estabas tú aquí Y ahora no, no puedo vivir sin ti Cada vez que tus ojos me miran Siento cosquillas en mi interior Todo es más hermoso si yo te miro Y tú me miras junto a los dos Y sin ti mi mundo ya no gira Todo lo que pienso se me olvida Si tú no me miras Cada vez que tus ojos me miran Siento cosquillas en mi interior Todo es más hermoso si yo te miro Y tú me miras junto a los dos